Bueno, vamos rápidamente, aquí vamos a seguir en la resistencia. Tengo a Luis Herrero que me resiste, yo resisto a Luis. Buenas tardes. Y muy buenas tardes, Luis. Buenas noches prácticamente. Sí, pues sí, tiene razón. Podemos conectar ya con el programa especial del domingo a las 8. Pues casi, mira, podríamos hacerlo y no nos equivocaríamos mucho. Pues sí. Bueno, ya veremos. Ahora hablaremos, a ti que te gusta mucho ver los hígados de las ocas, del Capitolio y tal y cual. Pero, Rosana, déjame saludar que tenemos en Barcelona a Iñaki Yacuría y a Pablo Planas. Iñaki, Pablo, muy buenos días, nos dé Dios. Buenas, buenos días, Federico y Luis. Iba a decir felices madrugadas, pero no, todavía no. Muy bien, muy bien. ¿A favor de quién lo estás diciendo? Porque yo tomo nota. Luis ya me tiene tomada la posición como en baloncesto. Bueno, porque es ligeramente más alto que yo. Pero, cuidado, ¿eh? Tú puedes ser un pivot, pero no sabes lo que son las faltas por abajo del defensa lateral de Perú. O sea, esto es... Bueno, no, pero vamos a ver. Bueno, bienvenidos, etcétera. Gracias. Yo no sé... ¿Tenemos CREs? No, de momento no. Hoy no hay CREs. Vamos a entregar directamente. Eso es que se da por molido. Pero, ¿cómo está cambiando en la última semana? Porque la campaña electoral, aparte de ser una prueba de que Cataluña es una dictadura asquerosa, intransitable, incompatible con la democracia, etcétera, y que hay que elegir. Yo lo dije hace una semana, porque más o menos cuando empezaron a variar las encuestas y ya el PP empezó a caer y el triple empate empezó a descomponerse, digo, aquí vamos a tener que elegir entre el terrorismo institucionalizado, que es el que hemos visto, amparando, proijando, aconsejando, apedrear a Vox en TV3, o sea, que son cosas tremendas, y luego el pucherazo, que va a ser el muestreo electoral, porque los datos que tenemos es que la composición de las mesas va a ser tan limitada que van a tener que acudir a un muestreo, y claro, el que hace el muestreo es como elegir jurado en los Estados Unidos. Ayer se hablaba ya del 40% de las alegaciones presentadas, un total, bueno, pues ya de mesas que podrían tener complicaciones. Lo cual es un problema de legitimación serio. La Junta Electoral Central sí que da permiso para que pueda haber un traslado de suplentes entre los colegios que están más cercanos, pero no que se pueda utilizar voluntarios para la formación de esas mesas. Hoy es noticia, por ejemplo, en el diario El Mundo. Respecto a la evolución en la última semana, podríamos decir que hemos pasado del efecto Illa al defecto Illa, porque ya nadie le da al candidato del PSC como posible ganador de estas elecciones, con posibilidad de formar gobierno. Sí, ganador le siguen dando, pero no con escaños. Y Collaneras en el diario El País, que siempre hace esa evolución en función de los sondeos que se vienen publicando, sigue dando por vencedor al PSC con un 22%, pero el ascenso de Junts en la última semana ha sido exponencial. Le sitúa ya como segunda fuerza política con el 20,4%, seguido de Esquerra con un 20,1%. Y ya en la parte baja de la tabla, Ciudadanos, Encomú Podem, Vox, la CUP y el Partido Popular. ¿Cuánto sale del PP? El Partido Popular, un 5%. Hoy, Toni Bolaño, por ejemplo, en el diario La Razón, hace referencia a esos sondeos que publica el periódico de Andorra. Sabéis que los sigue publicando ya cuando todavía no se pueden publicar. Bueno, que nunca ha entendido por qué no se pueden publicar encuestas de la avispa. Y habla de... Porque hay una ley electoral absurda. Claro, y la jornada de reflexión. Pero qué reflexión, si era cuando esa gente se emborrachaba para que no disparasen la avispa de las elecciones a los candidatos. Y habla de un sorpaso de Vox, ya no al Partido Popular, sino a Ciudadanos. Algunas encuestas privadas, encargadas por empresas privadas, nos comentaban el otro día, dan a la formación de Santiago Abascal en el entorno de los 12 escaños, 12 representantes. Y el periódico de Andorra habla de ese sorpaso de Vox a los naranjas, que es otra dimensión, ¿no? Es otra... ¿Y por la parte de arriba, por curiosidad, qué dice? Pues, como estoy haciendo referencia al artículo de Bolaño, no te lo puedo decir porque él se centra... Bueno, el artículo... Teniendo en cuenta que Bolaño, si yo no recuerdo mal, Pablo Iñaki, este era jefe de prensa del PSC, ¿no? Sí, sí, sí. De Montilla, sí. De Montilla, además, qué merendillas que me insultaban a mí en el Parlamento. El PSC y luego de Montilla, la Generalitat. Sí, pues sí, es que, bueno, sí, es lo que tiene ser una empresa transversal. Bueno, hay que decir que... Tienes a José María Marco y tienes a Toni Bolaño. Bueno, hay que decir que el PSC es una agencia de colocación porque también es el autor del titular del sumario en Televisión Española. Y como no tienen plantilla fija en Televisión Española, solo tienen 5.000 tíos, pues entonces contratan asesores externos, que se trae Enrique Hernández, que este será amiguito de la época de Clos o de cuando fuera. Bueno, hablabas tú también luego del análisis que se hace, sobre todo de esa entrevista en RAC 1 de Pablo Casado, de la cual se siguen dando explicaciones y sigue, de alguna manera, pues inspirando algunos artículos, como por ejemplo, hoy el de Fernando Palmero en el diario El Mundo, con Casado muere el Partido Popular. O, por ejemplo, Casimiro García Abadillo en El Independiente, ¿no? Una persona, bueno, pues que siempre se ha caracterizado por su moderación, hablando directamente de la revalida del soberanismo en las elecciones del 14-F y el suicidio del Partido Popular. Bueno, lo que me choca más, y ya os dejo la palabra y ya no quito más, es que los mismos que llamaron moderado a Pablo Casado, cuando insultó de una manera personal, política, moral, ideológica, no solo a Santiago Abascal, sino a Ortega Lara, a los fundadores de Vox, al Partido Vox y a los votantes de Vox, son casi 4 millones, o sea, los mismos que le llamaban moderado, ahora dicen que ha matado al Partido Popular. Pero, ¿qué ha matado al Partido Popular más que esa estrategia que llamaron moderada, que fue romper la derecha pensando que los trozos de la derecha le iban a ir como si fuera un imán el Partido Popular? Que es una sandez que, por cierto, tomó de Aznar, la ha hecho suya y le está llevando a una situación, yo creo que intransitable. Es decir, yo imagino que al final no será tal el desastre, o sí, pero políticamente, yo no sé Luis, llevamos muchos años en esto. ¿Qué discurso le queda al Partido Popular al margen del resultado el domingo por la noche o el lunes por la noche? No, no discurso ninguno, porque además ha tenido la oportunidad de reconocer algún error. Por ejemplo, fue un error haber criticado la actuación policial, decir que él no quiso salir porque no estaba de acuerdo con las imágenes que se estaban viendo. Mayúscula. Yo creo que aquí hay un consenso general. No conozco a nadie, ni del Partido Popular, ni de cualquier observador neutral con el que yo haya hablado, que te diga que eso tiene un pase. Bueno, pues ayer vuelven, le preguntan y él insiste. Insiste. Y tú dices, hombre, no, pues es decir, pero si te, pues mira usted, pues me expliqué mal. El Partido estaba diciendo que lo habían malinterpretado. Claro. Entonces, esta idea de mantener en un mendalla de los cabezones cósmicos, pues yo creo que, claro, pues al final dices, mira, chico, pues si te empeñas en perder, perderás. Y yo creo que la deriva, comentaba Rosana, lo que se publican en Andorra, ¿no? Yo tengo la oportunidad de hablar, como sabes, porque es verdad que me gusta intrigar. Tú me conoces bien y entonces hablo con los gurús que sí que tienen acceso a las encuestas, a los trackings. Y la deriva del Partido Popular en la última semana es catastrófica. Catastrófica. O sea, es verdad, he leído en algún artículo, Cristian Campos, por ejemplo, lo cuenta hoy, que hay encuestas. Yo esas no las conozco. A lo mejor Pablo y Iñaki sí que las conocen. Algunas encuestas que dicen que no llega al 3% y que se queda fuera del Parlamento. A mí me parece ya eso un planteamiento, en fin, no me lo quiero ni plantear. No creo que ocurra, pero hay algunas encuestas que están empezando a medir esa idea, ¿no? Pues hace falta ser muy ceporro para no darte cuenta de que hay algo que estás haciendo mal y que cuando hay algo que estás haciendo mal lo que deberías hacer es un poco de humildad, rectificar y decir, pues a ver, en qué nos hemos equivocado. Vamos a ver, Iñaki y Pablo. Barcelona, que para el bien no sirve, pero para el mal es de lo más bullicioso. O sea, eso siempre ha sido así. Barcelona siempre, incluso antes de la guerra, los franceses venían al vicio, al barrio chino en Barcelona, porque vicio como el del barrio chino de Barcelona ni en París, ni en Pigal, ni en ningún sitio. O sea, es un sitio que hay un herbol extraño. Y para las intrigas es maravilloso, porque todo el mundo está peleado con todo el mundo. Los condados catalanes nunca fueron reino, porque siempre estaban en guerra civil. Entonces, cada uno hace encuestas contra el vecino. Ahora, ¿cuál es el estado que vosotros veis y sobre todo que adivináis? Porque mañana la gente le va a dar vueltas y probablemente hasta pasado mañana por la mañana no va a decidir que vota los que voten, porque aquí el problema de la participación va a ser tremendo. A ver cómo lo veis. Aquí estos sondeos se comentaban, pero yo no sé si ya son más sondeo, rumor, que realidades. Yo no he visto ninguno en el que se queda fuera el PP, porque también un escenario de baja participación con 80.000, 90.000 votos en la provincia de Barcelona entras con tres diputados. Así ya el PP no saca 90.000 votos en Barcelona. Y luego aquí está la contradicción de que seguramente siendo el mejor candidato del Partido Popular y el mejor candidato que ha tenido en las últimas elecciones, mejor que yo, lo mejor que Alicia Sánchez Camacho, pues están a punto de desaparecer. Y eso ahonda un poco en la reflexión de que yo creo que la culpa no ha sido tanto del PP Catarán, sino como la estrategia nacional. Aquí le está pasando lo mismo a Ciudadanos. Su hundimiento no se debe tanto a Carrizosa, que es una persona que lleva años aquí, que es correosa, que ha plantado cara al independentismo, sino a la imagen y el mensaje que se transmite desde el Proyecto Nacional de Ciudadanos. En el caso del Partido Popular me da la impresión de que Pablo Casado está haciendo algo que han hecho todos los líderes del Partido Popular que le han antecedido, que es intentar congraciarse con una especie de burguesía catalana, con los poderes fácticos y mediáticos de la región, funcionar como un agradador, intentar escuchar a esa gente que lejos de haberse resistido al proceso separatista, pues lo ha sufragado, lo ha subvencionado. Y ha olvidado a lo que podríamos llamar la resistencia de Cataluña, a esos sectores de la población, de las clases medias, del empresariado, que sufren, que padecen el separatismo. Por ejemplo, una de las cosas muy curiosas, o más curiosas de esta campaña, es que el PP, tampoco Ciudadanos, pero el PP no ha hablado de la cuestión lingüística. Bueno, al revés, ha hablado en la entrevista a suicidio de Raku, que eso sí que fue de agradaor, y hasta de, bueno, le llamó uno de Barcelona catalán, como se entiende mal, se puede decir, y le decía, ¡Yepa Gulls! Porque es que, claro, es que era una cosa grotesca. Pero sí que hablaron para quitarle, y no es la primera vez, yo he recordado, cuando lo veía arrastrarse ante este sujeto, que es de lo peor, porque encima no es tonto, el Basté no es tonto, es un malvado, es un xenófobo malvado, un propagandista del odio, de lo que es Raku, que es la emisora del golpe, la radio de las 100.000 colinas, o como sea, los 100.000 godos, cuando saca que, pues Cayetana, nos hizo preguntarle en castellano, ¿qué momento para salir del error diciendo, pues mira, ahora que lo dices, como es la lengua mayoritaria en Cataluña, y vosotros los golpistas la estáis persiguiendo, si me vas a preguntar en castellano, mejor, en español, porque la mayoría de la población en Cataluña que habla español está discriminada por vosotros. Empieza. Ya ha ganado la entrevista. Pero no, señor. Tuvo que decir, ¡ah, ah, ah! Lo entiendo muy bien, y además mi mujer habla valenciano. Bueno, yo tengo una prima que vive en Nimes, o sea, ¿y qué? Pero hay, y recordé el momento en que Cayetana, no sé si fue en el círculo de economía o en el círculo ecuestre, que son dos foros del vicio, dice, en primer lugar, quiero pedir perdón a los catalanes en nombre del Partido Popular por haberlos abandonado durante décadas. Que es la única manera de empezar a recuperar terreno, que en el fondo era el mensaje implícito de Ciudadanos hace tres años, en el 17, que es, bueno, se acabó, hombre, vamos a salir a la calle, ya hemos salido, somos tantos o más, pero hay que movilizarse. Y va, y no, y se arruga, pero como si fuera Fernández Díaz. Y es el discurso que ha tomado Vox, que el único secreto, el secreto de Vox en estas elecciones es justamente que está haciendo actos en la calle, y está, digamos, la idea esa de la resistencia. Y en el cinturón rojo, que se habla de Gerona, pero no se habla, lo contó un día Pablo Planas, la cantidad de actos verdes que ha habido en el cinturón rojo, eso es sorprendente. Claro, y ahí no lo reciben a pedradas, precisamente, ¿no? Ahí tiene un público popular que encaja muy bien el discurso de Vox, incluso en las partes más polémicas, todo aquello relacionado con la política migratoria, pues en Hospitalet o en Badona, tiene muy buen encaje, ¿por qué? Pues porque son poblaciones en las que hay tensión, hay fricciones, hay ciertos problemas de encaje y de convivencia entre unas comunidades y otras. Luego está el caso de Sal, o el caso de Gerona, o de Vic, o de Olot, ¿no? Donde el partido, pues, en fin, recibe las caricias, entre comillas, de lo que son las vanguardias de los comités de defensa de la República, que para este caso se disfrazan y se autoproclaman antifascistas, pero son los mismos separatistas, en fin, los hijos de Torra. Bueno, son los hijos de los hermanos Badía, los de las camisas verdes, es que el único partido fascista real que ha habido en España, que ha desfilado con correajes, con sus camisas verdes, ha sido la Esquerra Republicana de Cataluña. El otro día leía no sé dónde, no sé si era en el blog de Arcadi o, no sé, un desfile, el primer desfile que hacen las juventudes de Estat Catalá, que es el núcleo fuerte realmente de la Esquerra Republicana, 8.000 jóvenes armados, con correajes, armados de aquella manera, pero con correajes, desfilando uniformados en Cataluña, ¿eh? O sea, es que eso es la Esquerra. La Esquerra, cuando el golpe de Estado del 34 falla, Denkaz huye a Roma, protegido por Mussolini, o sea, el único partido fascista de verdad que ha habido en España vocacionalmente, dejando aparte Ramiro Ledesma, que era, digamos, un lírico del fascismo, pero no un partido organizado, nunca lo fue, bueno, el único partido de verdad fascista con ribetes nazis ha sido Esquerra Republicana. Hay un asunto interesante, con lo que estábamos hablando antes, que cuando les preguntas por las tripas de las encuestas a los expertos y tal, y te dicen cómo está yendo la transferencia de voto, que es un asunto que te da mucha pista. Entonces, ellos se cuentan con bastante claridad, debe ser que es una fotografía que se ve con mucha nitidez, que el electorado de Ciudadanos, que no olvidemos que fue el más votado hace cuatro años, ni siquiera llega a cuatro años, se ha ido mayoritariamente a Vox y al PSC. Esto quiere decir que la gente que votaba a Ciudadanos, que era un voto de resistencia al independentismo, es decir, quiero una opción constitucionalista, le he dado además la herramienta, claro, le he dado la herramienta para que por primera vez un partido no independentista, constitucionalista, español, gana las elecciones y malbaratamos esa oportunidad histórica, que esa es otra historia de la que habrá que hablar con más calma. Bueno, pues la gente que estaba en eso, dice, a ver, voy a detectar quién puede representar ahora lo que representaba hace cuatro años Ciudadanos. Algunos, por utilidad, se van al PSC, porque consideran que es el que está más cerca de ganar, y yo creo que por eso Dilla hace un discurso tan pulcro, tan de no pactaré con los independentistas, por supuesto no con Esquerra, lo del referéndum es una barbaridad, ahora me arrepiento de haber hecho el pacto del Tinel, todas estas cosas que van, no puede despreciar ni uno de los votos que están llegando por esa vía, y luego Vox, que es visto como el partido que de verdad tiene la energía o el desplazgo, pero claro, ¿qué hay detrás de ese análisis? ¿Y por qué el Partido Popular no hereda? Es decir, ¿por qué el Partido Popular no ha sido visto como una alternativa? Lo más grave no es que pueda sobrepasar Vox al Partido Popular, cosa en la que parece que están de acuerdo casi todas las encuestas, sino que puede empeorar sus propios resultados de hace cuatro años, que fueron los peores de la historia del Partido Popular en Cataluña. Y eso con una baja participación. Dices, hombre, por Dios. Lo contradictorio, Luis, es que es eso. Incluso es un ministro, ¿no? Viene el ministro de Sanidad con la gestión que ha hecho, y no se le castiga, sino se le premia, y se le convierte en el voto útil. Porque es la última esperanza blanca para muchos. Es decir, es que el PSC es el mal menor, claramente. Es el único que tiene alguna posibilidad de cortar el bacalao y de poner una especie de barrera con esta política. Dice, dice que ahora te vende. Por supuesto. Hablamos anteriormente de la encuesta del periódico de Andorra. La parte alta de la tabla sigue dando como vencedor al PSC entre 32 y 34 escaños. Habría casi un empate técnico con la esquerra, 31-33. Y Junts estaría en 29-31. Hoy, por cierto, hay un par de entrevistas... Que es que cuando decimos 31, 32, 34, es que eso puede bailar por menos de un 1%. Está estimando una participación de entre el 56 y el 58. Muy alta me parece. No creo que llegue al 50. Una barbaridad. Si llega al 50 será por los pelos. Esa es mi apuesta. Yo creo que menos. Yo creo que no puede llegar ni al 45. Hoy en la prensa, tanto en El Mundo como en La Razón, encontramos un par de entrevistas con el candidato de Ciudadanos y en la línea de lo que comentaba Luis, hasta qué punto el propio candidato de Ciudadanos puede estar impulsando la opcionilla. En las dos entrevistas se destaca precisamente la necesidad, clama Carrizosa, de arrastrar a ella, arrastrar al PSC al constitucionalismo. Es decir, ya le da también como líder... Pero eso lo que está haciendo es arrastrar los votos de Ciudadanos al PSC. Es que parece mentira que no lo vean. O sea, no lo entiendo. Y luego a mí me interesa mucho Pablo Iñaki porque estáis allí y ahí se tiene una percepción distinta. O sea, ahí el olor, el color y el sabor de las elecciones lo tenéis muy cerca. Yo sostengo que para mí el dato más importante, el más importante, en mi opinión, del domingo es si queda por delante Esquerra o queda por delante Junts. Porque ya no en clave catalana, sino en clave nacional. Es decir, lo que puede ocurrir si Laura Borràs se presenta como la que tenga mejor representación parlamentaria y, por lo tanto, la que pueda formar gobierno. Esquerra no tenga, en principio, más remedio que respetar esa jerarquía establecida por las urnas y formar un gobierno como el que tenemos ahora, con Laura Borràs de presidenta y Pedro Aragonés o quien sea, de vicepresidente, pero con un discurso muy radical que haría muy difícil... Es el gobierno de Baterló. Pero imagínate eso, ¿qué consecuencias tendría para el Parlamento Nacional? Yo solo digo una cosa y no sé si lo veis vosotros también. Solo añado a la pregunta de Luis. ¿Creéis que van a reconocer el resultado, tanto la Esquerra como Junts, si es ajustado? Bueno, porque es que me parece que como se está jugando la primogenitura, la primacía y, además, el papel fundamental en la política española, que no es lo mismo de colaboración con Sánchez que de jaque al sistema ya. O sea, no es lo mismo liquidarlo en dos años que liquidarlo en dos meses. ¿Creéis que se van a reconocer los resultados entre ellos dos? Creo que sí, porque les va a ir bien. Aquí el que está más movilizado es el votante nacionalista, el votando en un escenario... No, pero me refiero uno en la victoria del otro. Es decir, que la Esquerra reconocerá la victoria de Junts y Junts la victoria de la Esquerra o dirán no, 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 quedan muchas mesas, ya veremos, etc. Al principio de la campaña alimentaron un poco la idea de la falta de legitimidad, pero a medida que ha avanzado la campaña y han visto que el poder seguramente lo van a seguir manteniendo, que es lo que les interesa, han abandonado este discurso. Yo creo que no van a entrar ahí, pero bueno, veremos. Aquí hay otro elemento también importante, que es si Esquerra queda por delante o no del PSC, porque también para el futuro tripartito no es lo mismo para Esquerra recibir los votos de Illa o que Illa les exija ese apoyo. Cada vez se habla más en Cataluña de un escenario de bloqueo y de repetición electoral si no hay una victoria muy clara de uno de los dos partidos independentistas, porque a Esquerra le va a costar mucho hacer presidenta a Laura Borràs. Yo creo que lo acabará haciendo, pero tardará porque vería perdida, ¿no? Diluida esa oportunidad de ser por primera vez el partido hegemónico del nacionalismo. Ya no es el socio de Sánchez, claro. Pero Iñanguito, imagínate que no la haga y que haya que ir a una repetición electoral, o sea, pueden correr a Esquerra Republicana por la diagonal a borrados. Espera, todo dependerá de lo que pase. Mañana interviene TV3 que a Sánchez, a diferencia de Rejoin, no lo temblaría el pulso y se acaba a Laura Borràs, ¿eh? Tú le quitas TV3 a Coco Mocho y se acaba la mitad de su efecto, ¿eh? Sí, pero explicaré en una repetición electoral a los independentistas que está repitiendo las lecciones porque una parte del independentismo no ha querido hacer causa común con la otra parte del independentismo. ¿Tú crees que es normal que un tío que ha huido y está zampando mejillones y caviar sea más votado que un tío que está en la cárcel? Pues es que es una sociedad enferma. Bueno, Laura Borràs no... Está en la cárcel Federico... Bueno, ya, como Pablo Escobar. De una manera, está en una cárcel catalana, ¿no? Sí, pero es suya, además, pero aún así, oye, que no es lo mismo. Bueno, el Colacel, Federico, ¿a quién se lo enviamos hoy? Hombre, sí, yo creo que Lucía Prieto se lo va a enviar a Alonso. Ah, bueno, claro, es verdad, sí fue nuestro Fernando Alonso. Pero cuéntanos, cuéntanos, Lucía Colacel. Buenos días, Federico, ya sabes que nos encanta cuidar de nuestra audiencia y la verdad es que la mejor forma es animándoles a que se cuiden y a que trabajen desde la prevención, que adelanten, por ejemplo, el cuidado de la piel, que no esperemos a que la flacidez o el descolgamiento se haga doño de la piel, sino que seamos nosotros los que combatamos estos signos del envejecimiento. Si queremos hacerlo de forma eficiente, apunten. Colacel Antios de Mundo Natural, uno de los suplementos más potentes del mercado, gracias a la composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena. Es decir, que seamos nosotros los que produzcamos el colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca antes de tiempo, consulte con su dietista farmacéutico llame al 91446000 o tecle www.parafarmaciamundonatural.es Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Naya Pertusa, a ver, ¿qué crees tú que del corte inglés le vendría mejor a nuestro querido Luis? Uy, pues, vamos a ver, es que hoy estamos en noches de lucimiento, yo no sé si Luis quiere noches de lucimiento o quiere... Bueno, para mí todas son de lucimiento, o sea, tampoco hace falta... Ah, perfecto. Bueno, pues mira, entonces Luis tienes un 70% de descuento en Dustin, en Emilio Tucci y también hay un 70% de descuento en marcas de moda de mujer, lencería, de Elogy, Promis, Pecado Original o Woman del corte inglés. Y si te has propuesto hacer ejercicio, que no lo sé, pues también en deportes hay un reloj Polar Unite GPS que antes costaba 150 euros por solo 119. Muy bien. Luego en un rato, si quieres, te traigo otras ofertas por si te tientan más. Estas son las ofertas límite del corte inglés que son solo del 11 al 17 de febrero en las tiendas, en la web y en la app del corte inglés. Pues perfecto, una pausita y seguimos aquí escrutando los hígado de las ocas, para mí que las ocas tampoco van a votar. Hoy tenemos otra entrevista con Eva Parera, Federico, en La Razón. Uy. Te doy luego, si quieres... Cuando oigo en inglés lo de I'm so excited, siempre pienso que están excitadas y no desindigadas. La razón es la del otro día, hoy en Voz Populi. Te doy el titular, dice, espero que Vox sea residual, no necesitamos a más nacionalistas. Vale, bien, bien, esto es lo que dirá Garriga. Gracias, Eva. Ala, venga, un escañico más. Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, el tiempo ya les he dicho antes que hoy es un día de una borrasca, pero va a ser una borrasca muy rápida, va a barrer toda la península prácticamente en 24 horas, va a llover sobre todo en la mitad norte peninsular y paren de contar. Ya mañana, otra vez, barajaremos. Las temperaturas muy parecidas a las de ayer, 15 grados de máxima en Madrid, 24, ayer eran 25 de máxima en Murcia y también en Alicante. Y la mínima, pues ayer eran Teruel y León, no, ayer Teruel y Sori estaban en 0 grados, pues hoy está León con un gradito, pues es lo que hay. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Todavía no conoces WILET? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con WILET, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Bueno, Luis Fernando, vamos a recordar, mira, ahora que están, como hay tantas empresas quebradas y que no saben si cerrar, venirse a Madrid y tal, a Iñaki y a Curía, que es un tipo de posibles que se le ve, lo mismo le apetece comprar algo, tiene que ir a InfoCif. Pues sí, porque en InfoCif, Iñaki, es donde vas a encontrar toda la información de alcance de las empresas españolas. Y lo tienes facilísimo. Entras en Libertad Digital o en Libre Mercado y arriba en el menú pinchas en la pestaña de Empresas. Pones el nombre de la empresa en la que estás interesado y obtienes toda la información. ¿Qué quieres? La importante, la de riesgos, la de impagos, pues te bajas el informe correspondiente y entonces ya sí que tienes la foto para decidir si abordas o no tu operación corporativa. ¿Qué la quieres abordar? Tienes detrás el FEDESCO que ofrece financiación. Pero no te nances, ¿eh, Iñaki? Yo estoy con el móvil, ¿eh? Estoy mirando aquí con el móvil y alguna… Sí, vale. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está el mercado de valores? Bueno, pues sigue a la baja Federico. Continúa cosechando malos resultados. Ha perdido ya el nivel de los 8.000 puntos. Cotiza con una caída del 0,95% en este momento. 7.961 puntos para el IBEX 35. En una semana en la que dicen los expertos que han faltado catalizadores en el mercado, aunque tengo que decir que con los resultados empresariales o con el vaivén de la OPA sobre Naturgy, yo creo que hemos tenido jaleo. Informativamente hablando, seguro que lo hemos tenido. Sí. Hoy le pegará un susto, con ánimo de ayudar, pero le pegará un susto el español, la gaceta de Illa, la españolilla, porque, en fin, no se le quiera llamar. Hace una llamada desesperada a mantener la situación actual en Naturgy. Y, claro, eso es lo peor que puedes hacer en una situación de incertidumbre. Pero bueno, en fin, espero que se mantenga, porque tenemos que sacar, a ver si este fin de semana o la semana que viene, la propiedad de las empresas energéticas en España. Sí, señor. Porque conviene recordar que en lo de la vacuna, y esto antes cuando se habla del discurso de Vox, que sigue sin actualizar, porque sigue es un discurso de hace tres años, hay una cuestión muy de fondo que se está planteando ahora en Francia, no en Estados Unidos, o sea, en Francia, que es donde siempre se ha cocido la política europea, todos los cambios siempre, Francia es un país que tiene el vicio de la política, lo ha tenido siempre, para mal en general, pero lo ha tenido y lo tiene, que es un gran discurso sobre el precio de la energía. Ahí, por reducirlo, es, no se va a reducir por el cambio climático el carbón en Clermont-Ferran, para que China abra 16 grandes centrales carboníferas y Putin todas las que quiera. Es decir, no vamos a perder puestos de trabajo con energía cara, con la murga del cambio climático en Francia, mientras se pasan el cambio climático por el forro Putin y Xi Jinping. Y ese discurso, que probablemente le va a dar la victoria a Le Pen, ese discurso en España es todavía más evidente y más urgente que en Francia. O sea que, en fin, lo digo para que actualicen, incluso la versión crítica de Europa, el precio de la energía después de la mamarrachada totalitaria de Davos, ese es un discurso urgente. Hasta los Bobo, los Mian Bourgeois, los progres de toda la vida, se están pasando al Frente Nacional contra Silicon Valley, lo cual es un movimiento curiosísimo. Pero vamos a recordar estrategias de inversión, porque a lo mejor Iñaki, pues como tiene ese dinero, simplemente lo va a diversificar su inversión. Sí, porque acuérdate que ayer teníamos ese seminario online gratuito de estrategias de inversión y libertad digital, ese avance al gran curso de inversión y gestión patrimonial que tenemos con estrategias de inversión, y que fue todo un éxito, porque tuvo un gran éxito de convocatoria, pero en cualquier caso, como sabes que en libertad digital y en libre mercado somos muy generosos, todo aquel que se lo perdiera, pese a ser gratuito, pues puede acceder a él entrando en libre mercado y puede ver la grabación de ese seminario online en el que se dieron claves muy interesantes Iñaki para decidir las inversiones de cara a la nueva temporada que tenemos por delante. Bueno, sigamos. A ver, ¿qué dice Eva Parera? Bueno, Eva Parera, como decía anteriormente, hoy con su entrevista... Aparte de que desea que Vox sea residual porque le molestan los nacionalismos, pues ella estaba en Unión Democrática de Cataluña. Sí, el otro día... Que no le hacía ningún asco ni al nacionalismo ni a la autodeterminación ni a nada. Y el otro día decía que acababa de quitarse todos los escrúpulos que podía haber ante los indultos, lo decía en la entrevista. Hay que perderle el miedo a la palabra indulto. Hay que perderle el miedo, efectivamente, a la palabra indulto. Hoy en Voz Populi dice que espera que Vox sea residual en Cataluña, no necesitamos más nacionalistas. Además, dice que el PSC se está escorando demasiado hacia la izquierda. Tenemos otra entrevista, esta vez del vicepresidente del gobierno, de Pablo Iglesias, en Haftington Post. Él está convencido de que su marca en Cataluña va a incrementar su representación. Más o menos se puede mantener con su querida Jessica Biel, su íntima. Jessica Albiac, sí, dice que es la única que está proponiendo un gobierno de izquierdas para Cataluña. Eso es mentira, porque ella ha dicho exactamente lo mismo. Ella también lo ha dicho, efectivamente. Y él se muestra convencido de que van a mejorar los resultados. Las encuestas le dan más o menos lo mismo, ¿no? A Podemos. Estará por ahí entre los siete y los nueve, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. No sé las últimas, Iñaki y Pablo. Sí, le dan ocho o nueve, ocho o nueve escaños. Lo que pasa es que también aparece por detrás de Vox en algunas de esas encuestas. Eso sí sería un golpe. Sí, sí. Eso que está por detrás de Vox en las Cortes Generales y en el Parlamento de Cataluña. No, es que hay encuestas que le dan a Vox cuarta fuerza, ¿eh? Sí, hay algunas que le dan cuarta. Bueno, y otra cosa que yo no sé si entra en el Parlamento o no es Artur Mas. Bueno, está rozando el poste. Entre cero o dos escaños, sí. Cero o dos escaños. Pero puede ser uno de los desaparecidos de campaña como Marta Pascal, que no sé si os acordáis de Marta Pascal. ¿Cómo que parecía que iba a ser, qué sé yo? Eso sí, la nueva esperanza blanca del nacionalismo, de eso que llaman nacionalismo moderado, que es un sinsentido, ¿verdad? Sí. Pues Marta Pascal ha desaparecido, es una de las víctimas de esta campaña, que no solo tiene cosas malas, también tiene este tipo de sorpresas. Yo creo que en todo eso, claro, en todo eso no, pero gran parte de eso va a depender de la participación. Eso te lo explican también los expertos muy bien. Parece clarísimo que el que tiene más fidelidad de voto, con diferencia, es Junts. Por eso Junts, en la medida en que, y este es un consejo que le doy a los oyentes... Y el voto rural, además. Claro, es decir, cuando vayamos sabiendo cómo evoluciona la participación, y ese es un dato que se va actualizando cada seis horas, la participación a las doce, a las dos, a las seis de la tarde, podemos establecer ya una primera conjetura. Si la participación es muy baja, muy baja, pero más de lo previsto, esto teóricamente iría en contra del PSC, porque... y a favor de Junts per Cataluña. Y en contra del PP, porque en las... yo recuerdo una charla, pero ni lo témpore, cuando la operación Roca, que me llevaba muy bien con Miquel Roca y tal, ahora no me llevo ni bien ni mal, pero en fin, que él siempre lo decía, dice, no tenemos ningún problema en las elecciones autonómicas, hay un 20% de población que piensa que no va con ellos, y esos son los que le dan la victoria al PSC. Y votaban PSOE, PP, en las nacionales, pero no votaban PSC, por eso ganó tantos años Puyol. En cambio, llegaban las municipales y las generales, y el PSC les sacaba 10 puntos a Puyol. Y en cambio, en las autonómicas se ponía 10 o 15 abajo, y la diferencia estaba entre el 10 y el 20% de participación, y siempre eran las dos fuerzas nacionales. El problema es, en la izquierda es el PSC, pero ¿cuál es la fuerza nacional de la derecha? Que es una de las cuestiones que se va a dirimir, porque, claro, como sea Vox... En gran parte el PSC, es que esa es la cuestión. Es el PSC, pero es que la otra, la castigada va a ser el PP, porque si vas al votante, el votante medio del PP, es mucho mayor, más jubilado, más preocupado por la salud, que el votante de Vox, que es más militante. Te dicen los teóricos expertos que una muy baja participación beneficia a Junts y perjudica clarísimamente al PSC y, por supuesto, al Partido Popular. Por supuesto. Y luego, claro, en la medida... Todos te dicen, cuando te hacen una encuesta no te preguntan directamente quién va a usted a votar, te hacen una serie de preguntas. Una de las preguntas que te dicen es si vas a ir a votar o qué grado de decisión tienes para ir a votar. En esa pregunta, quien sale muy destacado, diciendo seguro que voy a ir a votar, es el electorado de Junts, mucho más que el de Esquerra. Y por eso, la baja participación, en teoría, va a perjudicar a aquellas personas que están más indecisas, que no saben si van a ir a votar, que tienen miedo de contagiarse, y hay más fidelidad con Junts que con ninguna otra formación política. Por eso yo creo que estamos haciendo muchas especulaciones de los resultados, pero si luego miras en cada encuesta grado previsto de participación y te dicen, como esta que nos contaba Rosa, la 58%, no me lo creo. O sea, no me lo creo. Pero, bueno, es que Tezanos hizo el 70,9. Pero, ¿cómo que el 70,9% sin ninguna, salvo en las últimas? Claro, tomaban como referencia la de 2017, que fueron las auténticas elecciones nacionales dentro de Cataluña, las que gana Ciudadanos es en clave nacional, con la bandera española en la calle, o sea, es otra cosa, el 155, el uno en Baterló, el otro en la cárcel, etc. No tenía nada que ver con esto. Lo normal es que esté 10, 20 puntos por debajo. Y la participación en las elecciones en Cataluña ha ido descendiendo, descendiendo, descendiendo. Bueno, no, las últimas autonómicas fueron las más altas de todas. Las de Ciudadanos. Pero es que esas no fueron autonómicas. Esas fueron unas elecciones en clave nacional. Fueron la reacción contra el golpe. Y casi un plebiscitario, el movimiento. Y ahí Arrimadas supo aprovechar ese caudal de resistencia cívica que nació en las manifestaciones, recordemos, ¿no? Es que se pasó de las manifestaciones multitudinarias a prácticamente ir a votar. Aquí, hablando con estrategas de Esquerra Republicana, ellos dicen que a partir del 55% pueden ganar a ellos para Cataluña. Más bajo del 55% ellos para Cataluña ganan seguro. Pues yo creo que van a ganar. La parte de otra cuestión que ya se vio, que se ha visto otras veces, que es que en las campañas electorales, Junts siempre va hacia arriba y la izquierda siempre va hacia abajo. O sea, no sé cómo hacen las campañas, pero además eso es una tónica. Esa es la tendencia. Antes hacía referencia, Rosana, a lo que publica en el país Kiko Llaneras, que coge todas las encuestas que se han publicado y algunas de las que no se han podido publicar, y te hace un promedio. Y ya en ese promedio de lo publicado, ya te dice que la tendencia clara es estancamiento del PSC, ligero retroceso de Esquerra y subida no sideral, pero sí progresiva de Junts. Esas son las tendencias que en este momento marcan las encuestas. Bueno, en esa misma entrevista del Huffington, el vicepresidente del gobierno vuelve otra vez a hablar de las imperfecciones o de las debilidades de la democracia en España. Hoy el mundo ha tenido posibilidad de hablar con diplomáticos que están acusando a Iglesias de ayudar a quienes precisamente están dañando a España. Y todo el mundo está pensando, lógicamente, en Puigdemont y cómo puede utilizar el golpista o huido las declaraciones del vicepresidente del gobierno para su defensa personal. Hoy mucha gente también se pregunta cómo será si se produce ese retorno de Puigdemont a Cataluña después de las elecciones, sobre todo también después de las palabras reiteradas del vicepresidente del gobierno, que como digo hoy en el Haftitón Post, vuelve de nuevo a decir lo mismo ante el silencio ya clamoroso de Pedro Sánchez. Ahí estoy viendo que en la encuesta que avanzó Electomanía, basada en GESOP, que fue la primera que dio ya un sorpaso muy claro, había una situación verdaderamente sorprendente. Y es que empataban a nueve escaños Vox, Ciudadanos y Podemos. Sí, sí. Que eso ya, bueno, y el PP pues se quedaba, me parece que sacaba tres o cuatro. O sea, no, el PP sacaba un 3,8 y Vox se iba al 7%. Pues 3,8 es empeorar cuatro décimas, casi medio punto el resultado de hace cuatro años. Y es no tener, oye, y si entrara más, os imagináis qué bonito el grupo mixto con el mejor candidato de todos, Alejandro, y el peor, Artur Mas, el mismo grupo. Porque entraría con dos seguramente. Si entra más, entrarían dos. Y el PP si entra, entrará con tres. Sí, ahí la cuestión es a quién se los quita, ¿eh? O sea, que es interesante ahí esa... Porque ten en cuenta que están todos en un pañero, hay una lucha muy reñida, como bien dices, por la cola, porque hay tres empates que hay que dilucidar, y en la cabeza ese triple empate PSC-Esquerra Junts del que estamos hablando. O sea, que la aritmética parlamentaria, y ya estamos muy acostumbrados a eso, va a depender de un escaño, de dos escaños. Y claro, si entra Junts, si entra el PDCAT, pues alguien se tiene que dar sin escaño. A lo mejor la CUP está bien, o bueno Junts, quizá. ¿Perdón? Que previsiblemente sería el PDCAT estar restando posibilidades a Junts per Cataluña. Sí, pero fíjate que en el reparto de restos, probablemente el último escaño será el Partido Popular. O sea, que es que el... Es que la ley electoral, cuando ya vas a la zona de descenso, digamos... Claro, cuando eres el último, estás arañando el último resto, si te quitan el último resto, en una circunscripción te has quedado sin escaño. Veo una entrevista, eso en la gacetilla, que es fantástica, porque dice que Pablo Casado se va a refugiar en Génova 13, yo me refugiaría en el campo, no sé, en el Valle del Silencio, de León o algo así, lugar de eremitas, lugar sagrado y tal, que además es verdad que vaya el silencio, que no se oye nada, es maravilloso. Pero va a haber fiesta en Génova, porque me decís... Sí, 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 va a haber Halloween. Ayer me decía Ketty Garat que el Partido Socialista no hace nada en Ferraz, las hizo las gallegas y las hizo las vascas, pero cierran la sede del PSOE, siendo así que el PSC parte como favorito en estas elecciones. Eso es que ya no los ve, ya no lo ve Iván. Es que la euforia tezanesca era para alimentar el efecto Illa, pero el efecto Illa da de sí lo que da de sí. Lo que pasa es que, claro, el mecanismo extraño de... Bueno, extraño, el mecanismo de pensamiento, y probablemente de una parte de la sociedad española, es que vive al día, no al minuto, viven en un flash permanente. Entonces lo que pase la semana que viene no lo tienen en cuenta, hay que ir a esta semana. Entonces la primera semana les funcionó el efecto Illa. Luego ya se descacharró en el autobús, metáfora de lo que podía pasar, y recuerdo también que la campaña cuando la presentó, es ese calviac, muy bien teñida, por cierto, de un rubio así muy notable, porque depende del teñido también, pero acertó. Entonces estaba detrás la pancarta del partido, y cuando empieza a hablar dice, ¡Bon día! Y hace un patapumba y se cae el carne en todo el cartel. Pues estamos en las mismas. Pero eso de que Pablo Casado no va a tener en cuenta, no va a sacar ninguna consecuencia acerca de enclave nacional. No, si no hace falta que la saque él, ya la sacarán los demás. Pero es grotesco. En este sentido, yo creo que un acierto de la operación Illa es destrozará a PP y a Ciudadanos en Cataluña. Y eso abre una crisis a nivel nacional que le favorece a Pedro Sánchez. Además, allá de que gobiernen o no, que el tripartito, yo creo que Esquerra, tampoco lo acaba de convencer, lo que sí que consigue Sánchez es hundir más a PP y a Ciudadanos. Sobre todo, porque el problema de Ciudadanos ya era poca cosa. Pero eso, Iñaki, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que analizarlo cuando sepamos los resultados con más calma. Porque fíjate, se va a plantear un escenario que a mí me parece terrible. Van a quedar triturados los dos partidos que uno, porque fundacionalmente tenía esa pretensión que la Ciudadanos quería ocupar el centro, otro porque estratégicamente Casado ha querido ocupar el centro. Y los dos van a quedar absolutamente hechos polvo. Vox no está en condiciones ahora mismo de declararse un partido de centro porque no se lo cree ni el Casado lo manteca. Y entonces, ese es un espacio que va a quedar aparentemente libre y eso es lo que quería Iván Redondo para el PSOE. El PSOE quiere ocupar ese espacio, pero no podrá ocupar ese espacio mientras siga ligado con Podemos y mientras tenga un vicepresidente diciendo las barbaridades que está diciendo permanentemente. Y haciendo la política que haga. Luego, algo tenemos que cambiar en la partitura del reparto de papeles en lo que queda de legislatura después de las catalanas. Lo que dice Eva Parera es exactamente lo contrario de lo que dijo en la boquería Díaz Ayuso rodeada de gente de la hostelería que decía Santa Isabel, ayúdanos a los hosteleros. Que era una pancarta que llevaba ya un señor. Un poco más y la sacan a hombros ahí entre los besugos. Bueno, ahí dice, los tres partidos constitucionales, PP, Ciudadanos y Vox, son los que tienen que llevar a cabo y tal. Claro, porque como la víspera había dicho Casado, ya se lo he dicho a Isabel Díaz Ayuso y tal, la otra salió como una pantera. Que es lo mismo, por cierto, que dijo ayer Toni Canto en las Cortes Valencianas. Sí, señor, que en un gran discurso, por cierto. Sí, en una intervención. Además estaba cabreado. A mí me gusta cuando la gente ni papeles ni nada. Si vas al parlamento es para parlar. Hasta el 1 de marzo, por cierto, se han prorrogado el cierre de la comunidad valenciana, de la hostelería. Hay que decir que ese cierre, por ejemplo, para Teruel es letal, porque Teruel es la montaña de Valencia. Entonces, si tú cierras Valencia, por ejemplo, toda la parte de mi pueblo no hay turismo. No, no, es que cierres. Es que la matas. Es que Valencia está a una hora de Teruel. Está mucho más cerca de Teruel que de Alicante. Es que lo matas. Que sí, que sí. Pues vamos a... Imagínate a los que estamos desterrados en el... Bueno, en Maestrado, además, y en Castellón. Bueno, bueno. O incluso en Madrid. Eso es. Vamos a recomendar Núguel Ansulé, Federico. Les va a hacer falta a muchos a partir del próximo lunes. Se les va a caer el pelo, sí. Pero de verdad. Tienen una caída que es difícil de frenar, pero bueno, vamos a intentarlo. Alguno hasta el moño. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo tiene el moño? ¿Cómo tiene el moño? O sea, ¿os habéis fijado, por cierto, que en el despacho de Pablo Iglesias no hay ni un solo papel, ni una sola carpeta, ni nada? No, pero lo raro es que no salía un DVD. Ya, bueno, pero... Es un pago. En el despacho de Pío Cabanilla has pasado lo mismo. Sí, pero tenía cinco teléfonos. Este no tiene ninguno tampoco. Tiene un móvil y con fotos que mejor no ver. Sí, sí. Bueno, vamos a recomendar Núguel Ansulé, Federico. Tenemos el champú tradicional de toda la vida, que es el que evita la caída. Ya, pero que huele a limón. Sí, que huele a limón. Luego las ampollas anticaída, que estas están muy bien para las zonas. Se ha salvado un aguado en unas circunstancias regamáticas, la segunda vez, el segundo implante. Pues mira, con el vicepresidente todavía a lo mejor puede hacer algo. Algo, algo se puede. Y luego se lo complementa con Martín, que es el suplemento alimenticio que nos ayuda desde dentro a que ese cabello no se caiga. Este tiene levadura de cerveza, zinc y extracto de cebolla también, Federico. Muy importantísimo. Vamos a saludar hoy a la Farmacia Rojas. Está en la avenida Cerro Cantero, en la Puebla del Río, en Sevilla. Qué bonito. Sí, maravilloso. Cerro Cantero, qué bien suena el español. Es que el español español es el que se ve en Andalucía, La Baja y en Canarias. Que es cuando evoluciona ya ese español español. Es maravilloso. Qué bien suena, además. Mira, me están comentando, Luis, que finalmente Ferraz se iba a abrir y se va a hacer un seguimiento la noche electoral. ¿Pero con Pisco Labis? Pues no lo creo, porque además es que sabes que él ha sido... Interesante, porque así tendremos a que ir entregando. Es que si no tienes observatorios, como decía Pío, estás perdido. Mira, una cobertura telemática. Las comparecencias que se pudieran producir desde la sede se van a ofrecer en streaming a través del PSOE en YouTube y de Facebook. ¿Qué te apuestas a que Iván graba a Sánchez? ¿Qué te apuestas a que no hace un directo? O sea, podrán entrar los medios, pero las comparecencias serán telemáticas. Estarán grabadas. O sea, que no habrá contacto directo. Pues entonces estamos perdidos. Si no, ahí se ha huchado uno y nada. Exactamente. Bueno, siempre hay algo. Tú ves que alguien baja así con la cabeza baja. No, no, a ver. Otro que ha habido demasiado. Las comparecencias que pudieran producirse desde las sedes se ofrecerán en streaming. No, no. Va a haber comparecencias, se van a ofrecer en streaming. Ah, bueno. Entonces es directo. Pero sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces sí pueden integrar. No sé yo, ¿eh? Pero es lo mismo que... No sé yo, no sé yo. Yo lo que deduzco de ahí es que va a haber comunicación desde Ferraz, pero no estoy seguro de que abran las puertas a la canallesca. Sí, sí, sí. Sí, esa rogamos hagan llegar, bueno, antes de una hora y un día los nombres de las personas que van a acudir a la sede. O sea, esto está aquí en el hall, va a permanecer ventilado, se van a mantener las distancias de seguridad, en fin, y va a haber comparecencias, va a haber intervenciones que se van a transmitir a su vez vía telemática, pero sí, sí va a haber gente en Ferraz. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van los oyentes hoy, Rubén? Último día de campaña en Cataluña y último día de nuestro protestador con barretina, es decir, de nuestro amprañado. El Sen hace años que se perdió en Cataluña, queda por ver hasta dónde llega la raucha supremacista. En la tierra de Dalí el surrealismo es lo que se lleva, después de publicidad pulsamos la situación en las calles catalanas. Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, Rubén, pues vamos con el Virolay y con lo que sea. Pues vamos a hablar de Cataluña en el último día de campaña y para finalizar unas declaraciones que han dejado estupefactas a nuestros oyentes. Habla un ex militante del Partido Popular en la Cataluña profunda. Lo que veo es que el partido de Vox aquí va a pegar un sorpaso importante, o sea, con todo el mundo que hablo, incluso catalanes de toda la vida, payeses de aquí, de toda la vida. Soy de Tortosa, donde ha ido Santiago Abascal. Lo he tenido a mi lado, le quería pedir una foto, pero me han puesto con los indepes radicales que tengo vídeos de cómo han cargado contra la policía y una vergüenza, a ver si le llegaba a decir algo, tal vez nos hicieran algo a nosotros, a ellos, a todos. Un chico que iba por ahí 15 años con Abascal insultándole a uno, ven, ven que te parto la cara de unos 30. Cada vez me avergüenzo más de ser catalán, os lo prometo. Les llamo desde la provincia de Barcelona y sugeriría que Cayetana se presentara por las listas o del PP o de Ciudadanos para el Congreso de Cataluña, porque estoy convencidísima de que aún haría todo el voto antiindependentista. Vaya debate impresionante, pero con este personal en Cataluña todavía hay gente que vaya a las urnas a votar. Yo oí el debate y para mí Alejandro fue el mejor. Teo Arriga ha sido el descubrimiento para todos los catalanes que le da mil vueltas a Alejandro Fernández, que era el piquito de oro hasta ahora en el Parlamento de la Generalitat. Si hubiera sido el candidato de Vox, el que no se hubiera hecho la PCR, ¿le habrían dejado participar en el debate? Estimada Irene Montero, aquí una ingeniera o ingeniero. Estudié hace 30 años. Yo crecí tranquila y estudié mi ingeniería porque no sentía que era inferior. Bueno, yo tengo 60 años y soy la doctora en mi casa. Los varones no han hecho el doctorado y, sin embargo, yo sí hice mi doctorado. Que esta señora ministra no ha hecho ningún estudio previo que avale esa proposición que está haciendo para hacer una inversión cuantiosísima, cuantiosísima, sin base científica alguna. Ella debería empezar por hacer ciencia antes de hacer ideología. Pero si la pobre escribe ciencia con Z. Si es que estamos en manos de auténticos analfabetos funcionales, que saben leer y escribir pero no lo usan. O sea, es paradójico. Todas las obras feministas modernas que yo he trabajado para el libro este sobre la teoría cuerda, dicen que es curioso. Todos los países del norte de Europa y los que más tiempo llevan con libertad y tal, en todos ellos las mujeres dejan de hacer carreras de ciencias y se están pasando a letras o bien a medios y a medios asistenciales, a educación, a sanidad y a gestión de todo. Pero sobre todo, sanidad, educación, etcétera. Y donde más aumentan los ingenieros es en las dictaduras comunistas y en las islamistas. Es decir, donde hay libertad, la mujer no elige ingeniería ni arquitectura. Antes, antes que había menos libertad, la elegía más. Y ahora que tiene más libertad, elige menos. Es que deja que la gente haga lo que le dé la gana. Pero como niega la biología, cuando ella misma no es más que un anuncio biológico. Porque ¿qué es más que la biología de una señora de la churra y del amo? O sea, ¿qué es...? Publicar libertad digital lo que ha sido la rebelión, digamos, de las mujeres científicas contra Irene Montero en las redes sociales. Y hay un extracto de reacciones de mujeres que han estudiado ingenierías o ciencias en la universidad española o fuera de España, contra las palabras de la ministra de Igualdad. Y la verdad es que está muy bien. De todas formas, ella, que es madre de niños y de niñas, se dará cuenta, cuando a lo mejor sean un poquito mayores, de qué estamos hablando. Bueno, ella tendrá un problema que tenía... Antes no teníamos tanto los chicos. Y es que hay carreras de letras donde las mujeres son en el 90%. Claro, claro, claro. En el 90%. Y de ciencias, pero de letras. Y de ciencias al revés también. Es decir, que cuando hay libertad, la gente se orienta por donde le dé la gana. El problema es que esta es una pobre analfabeta. Se ha inventado eso del género, que no existe. Como bien dice Lidia Falcón, el género no existe. El género es una invención de una payasa, que es la Judith Butler, que no sabe ni lo que es el psicoanálisis ni nada. Y estas lo han cogido porque es una herramienta ideológica para destruir la familia, que es para lo único que sirve. Pero cada vez que habla, no es que suba el pan, es que baja la masa madre. O sea, es horrible. ¿Os parece que nos vayamos al Corte Inglés? Nos vamos ahora mismo al Corte Inglés a ver si a Naya se le ha ocurrido algo para nuestro Luis saber, Naya. Sí, sí, sí. Ahora ya traigo cosas ya específicamente. Atento, atento, Herrero. Hasta el 60% en caballeros, en zapatillas, botas, botines, en marcas como Pepe Jeans, Picolinos, Dustin o Clarks y también ropa deportiva hasta el 60% en marcas como Columbia, Mountain Pro, Ternua, Millet, bueno, muchísimas más. Vamos a recordar también que hay hasta un 40% en belleza en marcas como Dolce & Gabbana o Guerlain o Clarins o Giorgio Armani. Hasta el 17 de febrero, vamos a recordar, que son las ofertas límite y están en las tiendas, en la web y en la aplicación del Corte Inglés también. Y el 14 es San Valentín. No, no tiene importancia. Por ahí no me vas a pillar, no me vas a pillar. Siempre tenemos este mismo debate. Luis, un pequeño electrodoméstico. Es un pequeño electrodoméstico, es un invento de los grandes almacenes y no estoy dispuesto a picar en la zona, lo siento mucho. Pues estaría encantada con un exprimidor nuevo de naranjas. Pero si es el detalle, aunque sea una naranja, hombre, es el hecho de que te regalen algo. Pero yo me refiero a los pequeños electrodomésticos porque Luis es un clásico, siempre habla de, ¿verdad? Siempre hablas de renovar la lavadora, la lavavadilla está. Oye, ¿tú tienes una cosa de esas fantásticas que corta las patatas para hacer luego patatas fritas? Sí, hombre, esos... Sí, sí, sí. Esos son bonitos, a ti te vendría muy bien. Ah, pues voy a por él, pero no porque sea 14 de febrero, que comprenderás. Pero, hombre, aprovechale, che, si es para ti también. Pero te refieres a la guillotina. Esa es la guillotina, pero la de que te corta, si coges una patata, haces ruax, y entonces lo tienes en locho. Pero la primera la tienes que pelar. Oye, pero eso... Pelar, sí, también hay peladoras. Eso como regalo para el día de San Valentín me parece un poco fuerte, ¿no? Vamos a ver, ya una pareja hecha. No, mira, ya hay un límite. Dice, mira, tú tienes ese capricho, y unas florecicas, y unos bombones, pero eso al final es lo que... La guillotina. Dice, anda, que lo que me regalaste en San Valentín, jajaja, jijiji, eso une mucho a la pareja. Ya, ya, ya. Yo que llevo medio siglo te lo digo que es así. Bueno, vámonos, quedáis convocados, porque la noche de ánimas va a ser la noche de difuntos. Vamos a ver si hay resultados, porque igual nos dicen que no se han constituido las mesas. Va a haber tezanazos, ya verás, ya verás qué muestreo de mesas nos hacen, pero vamos a pasar muy bien comentándolo, ¿eh? Bueno, quedáis convocados. Gracias, Iñaki, Pablo. Gracias. Amo, Luis. Y, por supuesto, nos vamos rápidamente a ver si hay alguna ultimísima novedad, novedad. Sí, a ver lo que nos cuenta Juan Pablo Borrino. Y luego, porque tenemos en la Crónica Rosa, va, ha querido entrar a contestar a Luis del Val, al marido de Nuria Roca, que se peleó con Agatha Ruiz de la Prada, y ha contado su versión aquí, mandó a Beatriz Cortázar, que no es verdad lo que había dicho Agatha, y entrar a Agatha Ruiz de la Prada a contar la verdad de lo que le pasó. ¿Ahora, en unos minutos? Ahora, en unos minutos. Ay, bueno, mira. No, si es que no paramos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Juan Pablo Polvorinos. Federico, ¿qué tal? Buenos días. A ver, una última, ultimísima cosa, porque tengo a Isabel González con Agatha Ruiz de la Prada empujando, que esto no sabes lo que es. Bueno, pues te voy a dar un par de datos económicos y culmino con las elecciones del próximo domingo. A ver, a ver. Estaremos aquí comentando a las nueve de la noche el domingo, en Dios mediante, claro, por supuesto, si es que todo va sobre ruedas. Vamos a ver, datos económicos que nos deja la mañana. El índice de precios al consumo, la bolsa de la compra, ha subido una décima. ¿Por qué exactamente? Bueno, pues por las subidas fiscales de las bebidas edulcoradas hasta el 21%, de 10% hasta el 21%, y la subida del 6% al 8% del impuesto sobre las primas de seguros. Es decir, que lo que ha hecho es subir los impuestos. Entre otras cosas, Federico, por supuesto, claro, esto es así, a pesar de que dijeron que ni las clases medias ni las clases trabajadoras. Bueno, pues esto es así. La creación de empresas, Federico, se desploma casi un 16% en 2020, el mayor descenso en 11 años. Ojo a lo que vienen diciendo las autoridades comunitarias, ayer Bruselas, por ejemplo, de que va a haber una avalancha de procedimientos concursales en las empresas, quiebras, etc., en nuestro país. Que estos primeros 6-7 meses del año van a ser muy, muy duros. Estos son los datos económicos. Sobre las elecciones del domingo, insisto, 9 de la noche, aquí en el radio. Lo vamos a seguir todo. Vamos a seguir el escrutinio a ver cómo se desarrolla. No sé a qué velocidad será en esta ocasión. Me imagino que será algo más lento, evidentemente. Bueno, no tan lento, porque yo creo que estos quieren cantar victoria rápido, y por lo que nos le cuentan a Rosana, va a haber Festolín en Ferraz, eso es el que cuentan la victoria de Illa, aunque luego no se iba para nada. Sí, Baraján es alternativa, por eso dejarán pasar a las cámaras y a los periodistas. Si dejan pasar a las cámaras es que van a dar la victoria. Cámaras y periodistas acreditados, exactamente, eso es correcto. Incluso no se descarta que si gana Illa, salga el presidente del gobierno a hacer alguna cosa. Hombre, no, lo que puede descartarse es que salga Illa, que saldrá Sánchez seguro. Si gana, seguro que sale Sánchez. Bueno, acaba de asegurar el consejero de Acción Exterior, Bernat Solé, que casi el 100%, 99,9%, dice, de las mesas electorales del 14 de febrero, tienen el número mínimo de miembros para constituirse, y ha cifrado en cerca del 30% los que ya se han hecho el test de antígenos. Ya sabéis que, Federico, que para las mesas electorales sí que hay que hacerse el test, para asistir a los debates, no. Lo hicimos por Salvador Illa. Y para coger un avión también. Sí, sí, entre otras cosas. Pero para ir aquí, no. No, no, no. O sea, es fantástico. No, no, no. En todo caso, el gobierno catalán dice que el escenario es muy favorable en cuanto a la constitución de las mesas electorales para que estos comicios se celebren con normalidad. Ya, como la campaña. Nueve, sí, aproximadamente, sí, más o menos. Le pregunten a algún político que ha tenido que sufrir en sus propias carnes. No, a un partido en pleno, que es el tercer partido nacional, que lo han apedreado todos los días. Han parado, impulsados, los apedreadores, por la propia generalidad, que es la que garantiza que todo va a ir bien. Sí. Menuda gentuza. Cuarto en trackings y en muchas encuestas. Cuidado con Vox el próximo domingo que puede pegar el petardazo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Estaremos aquí para contarlo. Claro que sí. Insisto. Federico, gracias, adiós. Entonces, bueno, Isabel González, a ver, cuéntanos. Bueno, Isabel González lo gordo, que es esa llamada a Gata Ruy de la Prada, Federico, para que nos dé su versión de lo que va a ocurrir esta noche en el desafío y lo que a lo mejor no vemos detrás de las cámaras. Porque, claro, la edición en los programas de televisión, que no son en directo, es importante. Y es probable que hayan cortado o podado de alguna manera el enfrentamiento que parece que tuvo con Juan del Val, Federico. Bueno, que parece no que tuvo, pero que Juan del Val nos mandó un mensaje a través de Beatriz Cortázar a la crónica rosa diciendo que no es lo que decía Agata y esas cosas. Bueno, pues eso, hay que dar oportunidad a todos. Está hoy Beatriz, además. Hoy está Beatriz y está avisado Juan del Val. La nombramos abogada. ¿Para qué? ¿De quién? De Juan del Val. ¿De cuál? Y, en cambio, como está Emiliano Andalucía, la nombramos fiscal o abogada de Agata. Yo no me gustaría estar en su posición de ninguno de los dos. Yo de jueces, ex secuo. Efectivamente. Bueno, pero tenemos que hablar. Diana Soria, ya hay sentencia. Ya sabemos el importe de la multa, que parece ser que se ha pedido el Ministerio Fiscal que sea bastante menor de lo que... De su amiguita doña Lola. No sé, será el procedimiento ordinario. ¿Cuánto? Bueno, 1.440 euros por haber cantado como el canario. O sea, por poner en peligro la vida de la gente en la carretera, 1.400 euros. Ocho euros al día. Le sale más barato ir a la página web de Inditex. Pero qué ver... Bueno, claro, si es que es la amiga de Lola y de Garzón. En fin, no sé, insisto. Y luego hablaremos de la Tercera Guerra Mundial, porque mientras que Andreita parece que le ha pedido a su madre paz, que haya paz, por favor mamá no hables más, mantente en esta línea. Seguimos viendo como Julia Janeiro incrementa exponencialmente su número de seguidores. He de reconocer que tengo mucha parte de la culpa, porque ayer la mitad de la audiencia de este programa se dedicó a seguirla para ver si ellos no estaban vetados, como es mi caso. Pero, insisto, que a mí, que a mí no me importa, Federico. Y hablaremos de Kiko Rivera. Para no importarle, lleva desde el día ayer. Estoy vetada, ¿vale? Y no me lo eches en cara, Rosy. Ya lo sé. O sea, estoy vetada. Me han vetado. Perdona, está traidora. Será traidora. Dí que sí, así me mantienes informada. Bueno, perdona, está vetada en una cuenta, tiene otra. En la suya persona. Ya, pero qué crees esta que nos va a esconder. No, 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 yo tengo cuatro cuentas que estoy contando aquí, no sé por qué tengo que contarlo, pero además no, si son absurdas. No digas eso. Pero gestiono cuatro cuentas, una de ellas es la de este programa en Instagram y tampoco nos acepta. Ah, que no nos acepta. Creo que no, voy a comprobarlo ahora en la pausa. Y hablaremos de Kiko, hablaremos de Kiko Rivera, porque ya tiene siguiente entrevistado, mañana Bertín. Es que nos quiere quitar el trabajo de los periodistas, la semana que viene a Jorge Javier. Me temo que para hablar, pues del bosón de Higgs, yo que sé, de lo de Elon Musk en Marte, pues para hablar de Isabel Pantoja, Federico. Yo creo que el siguiente va a ser directamente Basile. Pues no se va a dejar, fíjate. ¿Tú crees que se dejaría? Yo es que lo estamos viendo, yo es que estoy viendo a Pablo, que además tiene mucha gracia. Sí, la tiene, sí. No sé por qué dices que es tan importante que haga yo la entrevista. No soy el padrino. Bueno, pues ahora lo vemos. Es una factoría, ya hablan de Iván Redondo, al lado de Iván Basile, Iván Redondo es un nene de eteta, vamos. En fin, a la crónica. Que nada, que nada, que no nos acepta. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Gracias por ver el video.